Hola amigos del Rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo anterior empezamos a testear ya casi completo todo nuestro caso de uso que veníamos refactorizando. En este, ya que estamos más cómodos con las técnicas de testing que hemos ido enseñando, acabaremos de perfilar algunos detalles que nos explique el vídeo anterior y que es bueno que mencionemos. Si no está un poquito de tiempo, continuaremos con coger la lógica de negocio del caso de uso y empujarla hacia abajo de nuestro dominio para que resida, no en el caso de uso, sino en el sitio donde le pertoque, sea repositorio, sea entidades, etc. Así que vamos con ello. Aquí tenemos el caso de uso, el test del caso de uso. Empezamos con casos de uso exteriores al problema, acordaos, edge cases, excepciones, intentar crear reviews que no existían, intentar actualizar una review que no era actualizable, etc. Y entonces enseñamos algunas técnicas de mocking para intentar actualizar una review. Y tuvimos que extender en algunos casos, sobreescribir la constructora, etc. Pero si os fijáis, pasamos el test pero no escribimos ningún tipo de asset y eso evidentemente no es lógico. Así que vamos a intentar escribir los assets correspondientes para que quede todo bien cubierto y eso nos llevará a ver qué pasa con los fakes que creamos, si tienen sentido o si los tenemos que modificar un poco. Vamos con ello. Lo primero que podéis ver aquí es que tenemos la actualización de una review que se puede actualizar, solo que solo le estamos pasando el campo extra. Si corremos los test, los test están pasando, perfecto. Entonces, esto funciona porque en la actualización de la review hay un set del update que actualiza la review, datos a Tutiplen y la review que estamos utilizando es una updateable review que si venimos veréis que el método lo moqueamos completamente, es decir, el método update. Por lo tanto, cuando se invoca el método update realmente no pasa absolutamente nada. Entonces, en el último vídeo hicimos un cambio para hacer que la clase updateable review extendiera el review. Tuvimos que reimplementar la constructora de forma vacía. Así que es posible que en este caso ya podamos utilizar el método update normalmente. Si ahora refrescamos, pues el test sigue pasando, así que lo podemos dejar así y aún testeamos un poquito más de la clase review. En el caso que nos ocupa, nos interesaría añadir algún tipo de assert. Así que lo que nos tocaría sería que después de invocar el caso de uso, que retorna una review, un updated review, pudiéramos hacer algún tipo de assert que permitirá garantizar que ese cambio sea producido. Lo normal es que si estamos actualizando una review que tiene un campo, o sea que cambiamos el campo extra a null, pues aseguremos que el valor del assert sea null. Como estamos jugando con tantos mocs, quizá vale la pena que probemos algún valor más diferente. Podemos pasarle un range, imaginar la array, y vamos a probar que sean iguales. Es el same, un range de 1 a 4, y del updated review deberíamos acceder al campo extra, tiene un método extra para poder acceder a esa información. Entonces, con esto, con esto si os fijáis, no funciona, nos dice que hay un JSON de code que está esperando a una string y le hemos pasado un array given. Si vamos al update review use case, veremos que se está quejando exactamente de este punto de la línea 41, ¿veis? Línea 41 aquí, línea 41 aquí. Lo que intenta ejecutar es el JSON de code del campo data extra y lugar a un serialize. Así que necesitamos pasarle algo que esté encodado en JSON. Así que venimos al test de vuelta y este range podemos hacer un JSON encoder. Y los tests vuelven a pasar. Así que ya tenemos nuestro asserts save en este caso. ¿Vale? Vamos a hacer rápido más o menos lo mismo. updated review en el segundo caso. El segundo caso en el que pasamos más parámetros. Aquí podríamos hacer un dist asset same y podríamos garantizar que el score es 1. Y la review, imagino que tendrá un método que será que te score. Provamos y sigue pasando. Perfecto. Y nos hará lo mismo con el id error. Id error. Bueno, pasamos. Para probar que todo falla, pues si refrescamos, aquí ponemos un 2 falla. Si ponemos aquí un 1, pues funciona. Y con el id error, igual. Si ponemos un 2 en el id error, falla. Y si ponemos un 1 en el id error, pues pasa. ¿Vale? Ya tenemos nuestros asserts. Si os acordáis del vídeo 12, creo que era el de mutant testing. Vamos a ver un efecto del mutant testing en este código. Si venimos a estas clases de aquí, hemos utilizado fakes para el entity manager, para el event dispatcher, para el logger. Si cogemos el event dispatcher, o sea, si ahora ejecutamos los test, los test pasan y el cover h es del 100%. Esto os lo puedo garantizar. Vamos a ver. Veis que el cover h es del 100%. Y en cambio ahora vamos a aplicar un truco y veréis que sigue siendo del 100%. Y los test siguen pasando. En este caso tenemos el review actualizado al 100%. Volvemos. Comentamos esta línea del event dispatcher. Comentamos la línea del event dispatcher. Ejecutamos los test. Los test siguen pasando. Y la cobertura, a que nadie en este número es. El 100%. Sigue siendo del 100%. ¿Por qué? Porque event dispatcher no deja de ser más que una invocación, desde que en nuestro caso de uso se invoca o no se invoca. Y en nuestros test no estamos asegurando que este método como mínimo se esté invocando. Por lo tanto, aquí en vez de utilizar un fake o un dummy object para hacer este tipo de test, necesitamos un test double que sea un pelín más inteligente. Como mínimo que traquee que el método dispatch se ha invocado. Y luego le podemos agregar la inteligencia correspondiente si hemos recibido un objeto tipo review o no. Pero como mínimo necesitamos saber que el event dispatcher se ha invocado. Así que tenemos que primero forzar el caso del test. Así que vamos al caso de uso. Por ejemplo, en el primer caso, en el que no solo aseguramos el dato, sino que además el event dispatcher se ha tenido que invocar, necesitamos asegurar algo así como this assert true. que vamos a dejarme extraer, por ejemplo, el event dispatcher, una variable, event dispatcher, es nuestro fake, y dejarme hacer algo así como event dispatcher, dispatch was called. Si ejecuto esto de aquí, esto no va a funcionar porque el método dispatch was called no existe. Vamos a intentar agregarlo. Entonces, la manera, voy a hacer un poquito esto más grande, la manera de garantizar que con mínimo el método se ha invocado es a través de un spy. Este objeto se ha invocado en un spy que permite inspeccionar cómo ha ido la ejecución. Se utiliza para este tipo de invocaciones, para trackear que se ha invocado algunos métodos, o incluso que lo que ha ocurrido dentro de la implementación ha seguido cierto orden. Se puede utilizar para acumular como pasos, como una especie de logs, eventos, y luego garantizar que esos eventos han sido los correspondientes. Entonces, bueno, aquí podemos hacer una cosa que es crear un atributo privado, call it igual a false. Podemos agregar una en la constructora, por ejemplo. No, no se puede tener constructora. Aquí lo que vamos a hacer es que cuando se invoque el método dispatch, vamos a hacer $this.collet igual a true. Y aquí vamos a retornar $this el valor de collect. No me ha sido ruido. A return $this.collet. ¿Ok? Así que si ahora ejecutamos los tests, ahora los tests vuelven a pasar. Y la diferencia es que si nos vamos a nuestro caso de uso y comentamos esta línea de aquí, si ejecutamos los tests, los tests ya no pasan. ¿Vale? Así que, si os habéis fijado, hemos... Ahora. Bueno, estos vuelven a pasar. Perfecto. Entonces, para resumir, lo que hemos hecho ha sido, en primera instancia, agregar los tests que faltaban y eso nos ha forzado a que el test agregará algunos parametrillos más. Y en los casos, en las invocaciones normales y corrientes, ya habéis visto cuál ha sido el proceso. Esto, nada especial. Y aquí lo más destacable ha sido que hemos tenido que tunear nuestros test doubles, en este caso, para trackear que el método se ha invocado. Los que hayáis utilizado algún tipo de framework de mocking, veréis que a veces hay métodos que te permiten asegurar que como mínimo ha habido una invocación. Once, o cuál ha sido el número de veces que se ha invocado un método determinado. Pues, si nos dais frameworks de mocking, una de las opciones es hacerlo a través de un spy que tenga esta información, esta información interna. Si quisierais agregarle información más inteligente, como qué tipo de evento ha recibido, parámetros, etc., lo podríais hacer igualmente. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo veremos cómo ya finalmente podemos mover lógica del caso de uso dentro de los repositorios de las entidades, donde el hypertoque. Básicamente veremos cómo evitar este tipo de construcciones fine con un null, el chequeo, etc., con un método of ID or fail. Veremos cómo movemos parte de la lógica de guarda dentro de los métodos de update. Y también veremos cómo podemos eliminar el molesto entity manager flush que va dando vueltas por nuestro código. De una manera más, un pelín más elegante. Hasta aquí el vídeo de hoy. May the day all be with you. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un abrazo. Hasta luego.